Y esto es puro sangre joven compa, puro michoacana Y esto es puro sangre joven compa, puro michoacana Y esto es puro sangre joven compa, puro michoacana Y esto es puro sangre joven compa, puro michoacana Y esto es puro sangre joven compa, puro michoacana Y esto es puro sangre joven compa, puro michoacana Y esto es puro sangre joven compa, puro michoacana Y esto es puro sangre joven compa, puro michoacana Y esto es puro sangre joven compa, puro michoacana Y esto es puro sangre joven compa, puro me maté Y esto es puro sangre joven compa, puro me maté Y esto es puro sangre joven compa, puro michoacana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!